bienvenidos gente a un nuevo episodio de la vez que reencarné en slime ya es el número 3 ya está el número 4 a la hora de salida de este vídeo de qué trata el slime por si no lo sabes bueno alguna vez te has puesto a ver animes y se cae donde el protagonista muere ya sea por un camión o alguien lo mata o él se desvive o solo pasa un accidente y se va bueno este es el anime este es el manga sobre tiene un anime tiene tres temporadas primera parte y la segunda está dividida en dos partes tiene un spin-off también y una película y bueno ya la temporada no es tardar en llegar y bueno trata sobre rimuru que es un chico un senpai vamos a llamarlo así un oficinista que muere ayudando salvándole la vida a su a su menor él es acuchillado y se desangra empieza a morir y empieza a decir cosas que le duelen le da calor le da frío siente dolor no quiere perder fluidos y termina y esta voz del cielo lo termina convirtiendo en un slime un ser que no siente un ser que no ve un ser que no oye un ser que casi no muere que no muere entonces bueno yo básicamente así es y bueno pues si quieren saber más dan los demás vídeos o compren el manga el tomo número 3 es el tomo que estaba esperando para ver porque sale mi querida xion por primera vez y me moría por tenerlo y también quiero tener cuando ella revive son los momentos claves del personaje aparte del del episodio donde le dan su madre a este a clayman bueno vamos a ver qué es lo que nos trae ese tomo es una adaptación de la novela ligera me hubiera gustado la novela también pero en este caso el manga está muy bien adaptado me gusta y más porque nos da estas portadas y pueden ver nos pone aquí la vez que arrancar en slime lo que vienen siendo las caras de los personajes de aquí en chiquito y bueno pues aquí no nos da una descripción aquí está la creación dice después de adquirir los recuerdos y el aspecto de shizu e izawa la heroína conocida como la señora de las llamas rimuro se adentra en la caverna sellada para aprender a dominar el poder de ifrit pero en pleno entrenamiento recibe una llamada de auxilio al llegar al lugar donde proviene se encuentran sus amigos derrotados por un grupo de oros la vez que reencarna un slime número 3 valor de 150 pesos más 13 años 13 años interesante no me imagino a los 13 años viendo esto la verdad yo los 13 años veía que veía naruto veía cosas así one piece blanco y negro nos da una pequeña historia y aquí nos pone como siempre algo referente a donde el slime puede estar refresco de melón y slime y bueno no hay páginas a color tristemente la verdad y bueno ya vemos que todo se resolucionó con lo con la que le pasó a a shizu rimuro sigue construyendo su ciudad con los sogros obtiene el poder de los hermanos herreros los enanos y bueno pues ya obtienen ropa casa etcétera no y bueno pues rimuro en ese tomo se va a topar con los sogros del gremio aquí en esa parte se pone a practicar la magia el poder de ella y bueno ranga lo llama en la cueva y le dice que hay problemas los están atacando y ya rimuro se va corriendo hacia allá y ve que están en plena pelea y aquí están en plena pelea los están acabando y ya es la primera vez que vemos a benimar uno obviamente que es un poquito diferente a lo que vemos en el anime pero nada nada extraño no tienen que en el anime el la mano del de los artistas de los que animan los que dibujan los que hacen los diseños los personajes pues intentan embellecerlos un poco a hacer líneas o más delgadas más finas imagino que para que a la hora de animar pues tenga algo ahí de de cómo se puede decir de atractivo no entonces por ejemplo las bocas no las alargan tanto si no las acortan un poco ya deja más o menos por ahí para que no se vea raro aquí la boca se ve muy larga en la línea pero si la cortas pues ya sea un poquito más más pues más vamos a decir más fina no más así y bueno pues vemos que rimuro empieza a apoyar con ellos y como en el anime pues empieza obviamente que yo también pensé lo mismo dije o no obviamente que en el otro dice que grandes y pues ella se da cuenta y bueno aquí la amarra y termina no se caiga señorita y no puede salir bueno pues le va a les va a ganar a todos les va a dar la paliza hasta que pues en un momento rimuro les muestra que tiene tremendo poder no que es una persona muy poderosa bastante poderosa inmune al fuego y otras cosas y les muestra yo soy así de fuerte y no quiero pelear quiero hacer amigos no me interesa y bueno pues aquí vemos la chica que se interpone y como que empieza a mediar las cosas entre ellos y al final pues termina convinciendo no los invitan a cenar con los con los ogros son goblins en teoría son goblins con los goblins bueno y evolucionados y bueno les cuenta que hay un orco que lo están matando a su gente y rimuro les ofrece asilo les ofrece darles nombre y bueno pues ya vemos que su aspecto cambia cuando evolucionan cuando reciben un nombre de alguien fuerte y bueno pues ya le da el nombre de minimaru shuna shion hakurei hakuto hakuro este soy y bueno también del vato kurubei que se alegra porque es un viejo normal y corriente bueno pues ya vemos que va a empezar el arco de la batalla en el bosque de yura con la llegada de los ogros y bueno dice rimuro vamos a esperar a los lagartos a ver si vamos a tenemos que intervenir o no hay que ver qué pasa y bueno vemos que hay una pequeña rivalidad entre shuna y shion por el control de rimuro el monopolio de rimuro y bueno shuna está encargada de hacer ropa y aquí es cuando ya vemos que shion pues no sabe cocinar que la comida es veneno básicamente y bueno pobre gopta se come el veneno y recibe resistencia mágica al veneno y bueno gaviru va a llegar a invitarlos a unirse pero habla con una grandeza demasiado arrogante ya no les agrada tanto y bueno gopta es el encargado de darle en su madre y acabar con él y demostrarle que quienes son los que mandan y bueno gopta va a tener su su merecido recompensa en las de rimuro de iris se sabe que es como un asadón para picar de esta tierra esa es la recompensa esperaba una magia poderosa y bueno al final aquí es cuando aparece la adriada trini y a decirle que por favor detenga a los ogros a los orcos que viene a atacarlos y bueno como siempre al final nos da una novela extras unas pequeñas unas páginas de la parte de veldora esto es como veldora ve todos los acontecimientos de cada tomo trae cada tomo viene esta parte en la que pues veldora como es como veldora ve todo esto como veldora percibió toda esta parte y nos la cuentan yo la primera me la leí y después me la salte porque no entendí no sentí que fuera relevante saben no sé ustedes si la lean pero yo me lo salto ya y bueno un pequeño arte aquí al final una mini historia y bueno una ilustración del final y bueno pillando dice que es de kodansha y los datos no sé que les haya que les parezca esta primera interacción de rimuro con ellos a mí me gusta mucho de hecho yo cuando veo el anime empiezo desde ahí pues se me gusta me gusta que cuando empiezo a ver desde ahí cuando los viste cuando empieza a organizarse para pelear con los ogros cuando ellos obtienen su venganza sobre ellos y de ahí para adelante me lo disfruto tanto la llegada de milim etcétera y hasta cuando pues dañan a todos los que están ahí estos reencarnados estos invocados del otro del mundo de rimuro y al final pues son malos y bueno se hace la guerra la verdad que disfruto me encanta leer en verdad no sé en qué me metí porque es una serie que va 27 tomos y aún no termina de publicarse van 27 tomos del manga y no termina y yo creo que han de ir por el 28 29 y pero bueno es una serie que gusta a mí me gusta mucho la verdad la disfruto no creí que me gustara el slime pero bueno y tenía mis dudas sobre si comprar esta serie o no por el tema de que ya sigo bastantes series pero bueno dije esta serie posiblemente se agote rápido algunos tomos más que otros pero este era un tomo que yo ya estaba esperando por tener bueno todos a su debido tiempo verdad completar la serie pero ojalá no sean más de 40 tomos ojalá porque realmente es agobiante tener que comprar tantos tomos de una serie como renta aquí el frente ya me siento agobiado más de 32 más ya 32 tomos y no termina no sé cuándo va a terminar no sé ustedes si les pase yo me siento mal por los que le coleccionan one piece no ve en ciento y tantos libros y todavía no hay un final definido todavía le cuelga un rato parecer a ver si el autor no se va antes como el de gantt como el de berserk que nomás llegó a 40 tomos y ya se fue el señor o los de hunter por hunter que tampoco ven la luz y muchas series más como enana y entre otras déjenme en comentarios qué opinan de las series incompletas de los mangas si están de acuerdo de que las mime editorial permita que el autor se des se des diga sabes que no puedo continuar no quiero continuar y lo deje el trabajo a la medida o sea si no lo puedes continuar pues dale un fin deja que los pues que los lectores puedan estar tranquilos de decir bueno malo bueno terminó y ya terminé la serie la completé mi favorita no no o no es mi favorita como ataque a los titanes lo que importa para los japoneses es el camino o sea de cómo empieza cómo vas cómo vas y cómo evolucionas y al final pues la muerte la victoria la derrota el fracaso no eso es lo que pues en el manga básicamente es es un camino que tiene un final y en algún momento pues termina si sea bueno o malo termina entonces a nosotros como lectores nos toca disfrutar todo el camino y divertirnos reírnos llorar y luego para ver el final de esa historia de ver si lo dejan abierto o nos cierran el final yo creo que en mi opinión pues las editoriales deberán de decirles bueno vas a irte ahí a tus tienes tanto tiempo si no puedes continuar la serie contratamos a alguien que te ayude pero dale un final porque se muchas series paradas y siguen generando ingresos obviamente porque son muy buenas series como berserk como hunter por hunter como nana se siguen vendiendo se siguen consumiendo pero yo creo que deben de tener las medidas de decir bueno amigo hay que los fans también así como el como el autor tiene su derecho de decir sigo no sigo pero bueno ya está el compromiso ahí hay que terminar el compromiso no no sé ustedes qué opinan no sé ustedes que les guste déjenmelo en comentarios por favor díganme ahí yo quiero que mi serie termine si yo quiero ver el final no no quiero morirme y no verlo que lo dejen ahí parado 30 años y nunca terminen pero bueno gente eso es tema para otro vídeo o un podcast estaría bien hacer un podcast sobre series no terminadas pero bueno gente ya saben gracias por ver el vídeo ya nos alargamos un poquito más tres minutos más de lo que tenía pensado pero bueno hay que dar ahí opiniones por ahí ya saben botoncito suscribirse aquí abajito aquí arriba un nuevo vídeo y bueno gente muchas gracias por vernos en el próximo vídeo les recuerdo que hay más contenido en el canal y nos vemos el próximo vídeo que estén bien chao